Bueno, retomamos los obstáculos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Deseo recordarles sobre la promesa de Joel. Él dijo y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Esa declaración del profeta creo que debe ser una invitación y un llamado fundamental para los padres. Yo tengo mi forma de decírselo a mis hijos, pero Mary es más directa. Ella toma esta declaración así. Y es que es extraordinaria la promesa, vuestros hijos profetizarán y vuestras hijas. Aquí el Señor con ello ya derriba barreras. Aquello que se decía que era una exclusividad para los hombres, viene el Señor y dice, también las mujeres van a profetizar. ¿Dónde están las mujeres que van a profetizar? También las mujeres profetizarán. Vuestros ancianos, ¿dónde están los ancianos? Eso es lo que no nos gusta, pero los ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, aquellas personas que en algún momento por su oficio, por su hacer, no son bien vistas, no son consideradas, el Señor dice, Dice, y sobre las siervas y sobre los siervos derramaré mi espíritu en aquellos días. Sabe que esta promesa, entre otras cosas, permitiría una restauración espiritual en el pueblo. El pueblo había perdido, de alguna manera, lo que significaba Dios para la vida de ellos. Podían ellos, decía, sí, nosotros tenemos al Dios más grande. Nosotros tenemos un Dios incomparable. Pero eso había quedado nada más en su lenguaje. Pero en su hacer, en su devoción, en su intimidad con Él, las cosas no eran así. Había disminuido. Entonces, el Señor está interesado en que su pueblo pueda acrecentar la comunión, acrecentar la relación con Él, porque el que va a tener beneficios, naturalmente, será el que escuche y desee estar próximo, cerca y haciendo las cosas de Dios. Esto me lleva para decirles que les permitiría, entonces, tener una íntima comunión con Dios. Y, por otro lado, sería sin medida, sin medida, a todos los que mostraran voluntad de ser lleno del Espíritu. O sea, cuando se usa la palabra lleno, es hasta rebosar. Eso implica la palabra lleno del Espíritu, hasta rebosar. Se nota, entonces, que el creyente no va a subestimar esa declaración o ese llamado a intimar más con Dios. A poder pasar más tiempo con Dios. Y, a veces, estas palabras no son entendibles por algunos. Dice, es que yo no soy pastor. Es que yo tal cosa, yo no, yo no tal cosa, pastor. Pero, hermano, no se trata de posición, no se trata de oficio, no se trata de eso. Se trata de saber que separados del Señor nada somos y que es aconsejable estar y andar pegados al Señor y con el Señor. Donde usted y yo nos encontremos. Y ese es el reto que tenemos los creyentes. Que donde estemos, mantengamos comunión con Dios. No es una situación de lugar o de espacio. Como decir, el templo es el único lugar. La Biblia dice que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Esto equivale a que la presencia de Dios está sobre toda la tierra. Situaciones para que haya una ruptura de la comunión con Dios las hay en cantidades. Pero cuando el Espíritu Santo está tomando control de nuestra vida y que ese es el desafío, a que Él controle nuestra vida, nosotros vamos a deleitarnos andando en la comunión con Dios, estando en la comunión con Dios. Y desde luego, las otras cosas el Señor las va a añadir. Porque su promesa es esa. Busquen el reino de Dios primero y todo lo demás va a venir por añadidura. Nadie puede aumentar algo o ser, en el caso de la estatura, nadie puede añadir nada a su estatura. Así fue y así fue, o así es y así es. Nadie puede añadirle al tiempo que Dios ha determinado y digamos 24 horas, pero muchos ya trabajamos 27 horas, ¿verdad? Pero todo se trata de, sí, muchas veces, hermanos, de congoja, de desesperación por las cosas. Pero de una cosa debemos estar seguros, que el Señor tiene control y tiene bajo control todo. Y eso lo vamos a entender más si intimamos con Él y si estamos llenos o andamos llenos del Espíritu Santo. Pero, algo más, este derramamiento les haría testigos poderosos de las maravillas de Dios. Ya esto está en lo expresado por Jesús. No se vayan de Jerusalén, quédense allí. Hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Jesús sabía que su ausencia vendría de alguna manera a debilitar el hacer de sus discípulos. Pocas horas habían pasado cuando Jesús fue entregado y ya ellos se habían dispersado. Algunos como que estaban ya pensando en que la continuidad de lo que Jesús había puesto en sus vidas iba a ser muy difícil realizarlo. Entonces, el Señor, conociendo ese vacío que Él iba a dejar como persona, ya les ha dicho, no les voy a dejar huérfanos, voy a enviar el Consolador y Él va a estar con ustedes para siempre. Pero ahora está poniéndoles, si cabe, un ingrediente. Y van ustedes a recibir poder. Y ese poder era para operar la obra de Dios en los corazones. Y eso es precisamente lo que la iglesia nuestra, localmente hablando, requiere y necesita. Necesitamos poder para hacer la obra del Señor. Necesitamos poder para mostrarle a los nuestros en quien hemos creído de que Él es capaz. Y nosotros estar seguros que Él va a fluir, va a fluir, va a fluir a través de nuestras vidas y hará cosas extraordinarias. Porque Él es el mismo ayer, hoy por los siglos. Y nosotros estamos ligados a la iglesia que nació en Jerusalén. No somos iglesia de otra naturaleza o de otro origen. Venimos de la iglesia de Jerusalén. De esos primeros que estaban determinados entonces a hacer la obra de Dios. Pero eso se los facilitó el Espíritu Santo. Pasaron los años. Hubo un despertamiento en Gales con Robert Evans. Y posteriormente a otro despertar en California, en Los Ángeles. De hombres que indagaron en las Escrituras. De hombres que creyeron en la Escritura y encontraron la razón y el propósito del porqué de la promesa del Espíritu Santo y de porqué había que darse cuenta si era para su tiempo o no era para su tiempo. Y bendito sea Dios que se dieron cuenta que era para su tiempo. Porque los postreros días comenzaron con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en los postreros días. Su inicio fue cuando Jesús vino y los postreros días se cerrarán con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy estamos en los postreros días. Y hoy es nuestra oportunidad. Entonces aquellos allá en California lo entendieron. Y pagaron un precio. Precio elevado por esa conquista. Tuvieron rechazos de propios y de extraños. Sus líderes no fueron aceptados. Fueron mal vistos por X, Y, Z razones. Pero insistieron. Persistieron. Y ahí es donde viene la doctrina cuadrangular. Que nosotros hemos abrazado. Que Jesús salva. Que Jesús sana. Que Jesús bautiza. Y que Jesús viene pronto. De ese mover vino la doctrina cuadrangular. Y ellos, conscientes de la segunda venida de Cristo, dijeron, nos levantaremos como un movimiento misionero. Y empezaron a experimentar el mover de misioneros. Misioneros hacia los estados de la gran nación. Misioneros que oyeron del mover de Dios en otras naciones y vinieron a California. Y entonces salen con la llenura del Espíritu Santo. Y se convierten en sus regiones como misioneros. Y otros que naturalmente fueron enviados. Que maravillosa experiencia de nuestros hermanos. Pero como estamos en los postreros días. Y estamos diciendo que Jesús está a las puertas. Y estamos diciendo que Jesús ama las almas. Y estamos diciendo que Él no quiere que nadie se pierda. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Es necesario el que usted y yo busquemos el mover de Dios para nuestra vida. Y hagamos y seamos útiles en la mano del Señor. Para ese gran mover que se necesita en la ciudad. Que se necesita en la nación y en el mundo. Véase usted lleno del poder de Dios. Véase usted lleno del Espíritu Santo. Y comience a operar en su comunidad. Comience a operar en su lugar de trabajo. Comience a operar donde usted permanece. Y yo le aseguro. Yo le garantizo que el Señor permitirá. Que sus ojos vean como el poder de Dios. Se manifiesta a través de su vida. No importa como usted sea. Ni como el mundo le vea. Lo interesante es que usted es un enviado. Será un enviado de parte de Dios. Y usted operará de una manera extraordinaria. En la presencia de Dios a favor de tantos. Le animo a no perderse. No solamente escuche que Dios está usando a personas. No solamente escuche nombres. No solamente escuche iglesias. Y recomiende esa iglesia. ¿Por qué no recomienda la suya? Porque si usted ve a su iglesia muerta. Es porque usted es un muerto. Si usted resucita. Va a haber una iglesia resucitada. Comience por vivir usted. Y si usted va a otra iglesia. Usted lleva la muerte. Porque usted está muerto. Así que aquí levántese. Resucítese. Y quiero ver en una acción así. ¿Dónde están los resucitados? ¿Dónde están los resucitados? ¿Dónde están esos huesos secos que comienzan a recobrar vida? Dele palmas al Señor. ¡Aleluya! Diga ¡Aleluya! 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 Siéntense. Ya hemos considerado dos obstáculos. Porque no saben qué es el Espíritu Santo. Y una misión entonces pastoral es mostrarles lo que ya he mencionado sobre el Espíritu Santo. Y otros con la pregunta ¿Para qué sirve el bautismo del Espíritu Santo? Dijimos que el que hable lenguas habla Dios. No cree que esa puede ser una razón suficiente para anhelar el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, poder hablar con Dios. Pastor, yo no necesito las lenguas, yo tengo una capacidad de hablar como usted no tiene idea. En mí no se repiten las palabras. Para cada cosa yo tengo una palabra distinta, diferente. Y aún esa palabra yo la puedo mencionar con 20 sinónimos. Le puedo poner antónimos también. No necesito las lenguas. Pero estamos hablando de una parte natural y normal y felicidades por su léxico. ¿Pero por qué no estimar esta puerta que se abre? Que las lenguas nos permiten hablar misterios. Por las lenguas podemos hablar misterios. Por las lenguas podemos enviar mensajes que no nos lo habíamos imaginado. Es útil. El bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Ahora, muchos creen que no lo merecen. ¿Conoce a alguien que merezca la gracia de Dios? No, pastor, es que mire yo eso no lo merezco. Y la pregunta es ¿por qué no lo merece? Ah, bueno, hay una respuesta. El profeta Isaías describe la condición del hombre delante de Dios. La cual responde que con esa mezcla no la merece. No la merecemos nadie. Escuchen lo que dijo. Toda cabeza está enferma. Y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana. Sino herida, hinchazón y podrida llaga. Así que si se trata de merecer Isaías nos describe que somos pura llaga. Unos descompuestos. Unos descompuestos. Hasta con hediondez. ¿No le gusta el mensaje? Toda cabeza está enferma. Toda cabeza está enferma. Elementos. Elementos que quizá lo que está haciendo es buscando para una contradicción de la Biblia. Lo dicho por Dios. Dios entonces se vuelve una mente podrida. Hay algunos de ustedes que están indagando si el diezmo es bíblico. Es bíblico. Pero en su mente podrida anda buscando si hay algo. Que le favorezca para que sus finanzas le queden al anticristo. Porque desnudo venimos y nada sacaremos. Pero lo que invirtamos en el reino de Dios nos espera. Pero antes de recibir lo que está en el reino de Dios. Él sabe nuestras necesidades y nos llevará más allá de las mismas. Por otro lado, Juan el Bautista dijo que no era digno de llevar el calzado de Cristo. Cuando él llegó o antes dice, viene uno después de mí, del que yo no soy, digno. Ni siquiera de desatarle las cuerdas de su sandalia, las cintas de su sandalia. El centurión dijo, Señor no soy digno de que entre bajo mi techo. Cuando éste llegó a Jesús a decirle, mi siervo está enfermo. Y es un siervo, pero extraordinario. Si yo le digo que venga, viene. Si le digo que va, él va. Tiene un espíritu de voluntad tremendo, Señor. Y no soporto verlo enfermo. Ya hice mi parte y no lo logro, no lo consigo. Hermano, qué maravilloso que tuviéramos un jefe así, ¿verdad? Pero lo que quieren es echarnos. Al fin, al fin dimos un motivo, nos enfermamos. Pero él va y busca a Jesús y Jesús le dice, entiendo, 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 entiendo. Yo iré a tu casa. Y fue cuando el centurión dijo, no soy digno, Señor. Sí, entonces. Nadie lo merece. Y San Pablo dijo que no era digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia. También el profeta Isaías dijo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero aquí tenemos una salida de parte de Isaías. Escuche lo que sigue del texto. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si esa condición nos hace no merecedores y aceptamos que lo humano no lo merecemos, pero no es por merecerlo. Es por la gracia de Dios. Es porque él lo ofreció. Y si él ofreció, escuche lo siguiente. Todo lo que usted escuche que Dios le ofrece, reciba. Porque lo que Dios nos ofrece es extraordinario, es bueno. La Biblia está llena de promesas. No cumplidos, promesas. Y vienen de parte de Dios para su pueblo, para sus hijos. Y es válido cuando usted incursiona por la palabra y va por la senda de la misma y se detuvo, hubo un alto y en ese alto clavó su mirada y entonces usted dice, esta palabra la hago mía. Y tan emocionado está por su descubrimiento que se lo dijo a otro y se lo dijo con una seguridad, una certeza, una convicción. Queridos hermanos, si se trata de merecer, no merecemos nada. Pero por gracia de Dios, somos lo que somos y obtenemos lo que obtenemos y recibimos lo que viene. Por la gracia de Dios recibimos lo que viene. En este mismo aspecto muchos para poder incursionar y entusiasmarse dicen, pastor yo necesito cambiar primero. Es que, es que mire, yo no puedo mezclar las cosas santas con lo inmundo. Yo soy un inmundo, pastor. Y mi inmundicia, mi pecaminosidad, mi mente sucia. No me deja, pastor, concentrarme en esos dichos de Dios. Y yo sé que es extraordinario y todo eso es maravilloso. Yo lo sé y me lo imagino, pero voy a cambiar primero. ¿A qué le ha dicho? Que usted se puede cambiar solo. Si usted y yo hemos tenido alguna leve transformación, es por él. Nos agarró en bruto. En bruto nos tomó. Y qué hermoso se ve hoy, qué hermosa se ve hoy. Cómo Dios ha venido puliendo, ¿verdad? Transformando. Pero tenemos que aburrirnos de ser lo que fuimos antes. Y que Dios nos ayude, pues, porque es la verdad. Entonces, dice Pablo, estoy seguro de que Dios que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Él está trabajando con nosotros. Dele gracias a Dios porque él está trabajando en su transformación. Porque la meta de Cristo, la visión de Cristo, la definió Juan. Seremos como él es. Le veremos tal como es y seremos semejantes a él. Bendito sea su nombre. Así que, no se descalifique, inténtelo, profundice en esto y Dios lo tocará. Por otro lado, están los que le tienen recelo. ¿A qué se debe esto? Tienen temor de fallar a la teología o a la tradición. Porque algunos aprendieron que ya no es para este momento, no es para este tiempo, que estemos buscando el bautismo en el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otra lengua. Que ese tiempo ya pasó, era para ese tiempo. Dicen algunos que era para darle cartas de presentación a los apóstoles. Para que la gente creyera en quienes eran ellos. Y esas cartas tenían que ver con prodigios, con señales y con milagros. Pero que ya en este tiempo ya no es necesario. Queridos hermanos, el apóstol Pedro dijo que esto es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y nosotros afirmamos a esta hora, que este día del Señor, Él está llamando. Él está llamando. Él está llamando. Y dejará de llamar en el tiempo que Él tiene señalado. Entonces, para los que no han llegado, les espera la promesa del Espíritu Santo. Y para los que ya estamos, abracemos la promesa del Espíritu Santo. Le voy a decir otra vez lo que hace unos domingos dije. No se concibe que un creyente pentecostal deje su iglesia pentecostal y vaya a permanecer o a pertenecer a una iglesia no pentecostal. No se concibe usted. ¿Cómo puede? Entonces, las iglesias no pentecostales entraron en lo que también se discute que le llaman neopentecostal. Y a ese neopentecostal le han añadido unos elementos para afincar que no debemos de abrazarlo. Y ese neopentecostal es algo, hermanos, que sucedió con un movimiento allá por 1960 en los Estados Unidos. Se va a ir de espaldas a usted porque el Señor abrazó a presbiterianos. Aquí se denomina en centroamericanos. Abrazó a presbiterianos, cayó el poder de Dios en una iglesia presbiteriana. La gente se fue de espalda, la gente comenzó a llorar y la gente comenzó a temblar, contrario totalmente a la teología aprendida. Pero más de espaldas se va a ir porque en la iglesia católica cayó el Espíritu Santo, descendió. Ah, pastor, ahí si no le acompaño. Pues no me acompaña, pero eso es de la historia. Entonces, sí, los líderes en un momento quizá pensaron de que eso, eso nuevo tenía que cuidarse, que lo que había sucedido en la calle a Susa lo habían ya deteriorado algunos y no era bueno compararlo o mezclarlo. Y estaban buscándole un nombre, la lluvia temprana y tardía, le dijeron por un momento. Pero, pero, todavía no. Ah, carismático, movimiento carismático en un sector quedó. Pero llegaron y dijeron, nuevo movimiento pentecostal. Hasta ahí, su servidor lo acepta, lo recibe y lo abraza. Pero lamentablemente, en ese mover neopentecostal, aparecieron personas que no habían abrazado el movimiento pentecostal por su estructura. Y le voy a decir estructura. Porque nuestras organizaciones tienen un superintendente elegido en una asamblea. Y esto riñe con algunos y comenzaron a surgir grupos que se denominaban independientes. Cuando uno le preguntaba, ¿y a qué denominación pertenece? A ninguna, soy independiente. ¿Están entendiendo? Soy independiente. Quería decir, yo no estoy bajo el gobierno de ninguna persona en la tierra. Yo soy independiente. Yo recibo de Dios directamente y no de ellos. Ahí comenzó a deteriorarse. Porque esto hablaba en lenguas, muchos de ellos. Operaba milagros, muchos de ellos. Y después se cambió a no denominacional. De independiente a no denominacional. ¿De qué denominación son ustedes? Somos no denominacionales. Pero de repente aparecieron las coberturas. Aquello que se estaba rechazando del superintendente, de los presbíteros, de los obispos, aparecen las coberturas. Los independientes, los no denominacionales ahora están bajo la cobertura. Y la cobertura de dirección o nada más de acompañamiento, por decir esa palabra, sí. Entonces empezaron a suceder algunos asuntos que riñen con la doctrina. Apreciados hermanos. No porque haya algo que a mí no me gusta en el mover pentecostal. Yo debo de rechazar todo lo bueno del movimiento pentecostal. Pero estoy hablando del movimiento pentecostal clásico. Y ya de lo otro, en otro día me voy a ocupar de hablarle del sincretismo que se desarrolló y que confundió a mucha gente. Muchos hermanos confundidos. Fíjense que fui a buscar un hermano, lo menciono para que oremos por él, hermano Héctor Peñate. No me dieron bien los datos, pero como pastor yo me fui al hospital, entré al hospital, no estaba bueno. Entonces dije, me voy a poner acá para ver si en la fila de los que van a ingresar, veo a la esposa. Allí me estuve, hermano. Caminaba por un lado, a ver si notaba, si estaba la hermana Sandra ahí. Pero después cae una llamada y me dice, no está, ya salió. Bueno, ok. Pero un hermano pasó, ya señor, más señor que quien está hablando. ¿Verdad? Y pasó. Se me quedó viendo, yo lo vi también. De repente regresa y se para enfrente y me dice, ¿verdad que usted es? Me dijo. ¿Sí, yo soy? Sí, 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 me dijo. Usted es el hermano Orlando, me dijo. Yo asistí al templo cristiano, me dijo. Que me duele cuando me dicen así, ¿verdad? Bueno, de veras le dije. Pues Dios lo bendiga, hermano. Y fíjese, me dijo que en parte dejé de ir a la iglesia por el parqueo. Aprovecho para decirle, apárquense bien, hombre. Cubramos bien los espacios. Y en estos movimientos de culto que estamos haciendo, vamos a orientar en lo sucesivo, dónde le va a tocar a usted parquearse. Ya se le dijo, a algunos ya se les dijo. ¿Verdad? Para dar lugar a los que van a venir. ¿Cuántos quieren que vengan más? Usted obedezca. Bueno. Entonces, me dijo. ¿Y en eso abrieron una iglesia? Me dijo. Por la casa y ahí me quedé. Pero le voy a decir algo, hermano. No es invento mío. Y hay un testigo, aparte del Señor. Mire, me dijo. Estoy allí y no sé por qué, me dijo. Bueno, porque usted no tiene parqueo. ¿Ya tiene parqueo? Me dijo. Ya le dije, pues, más o menos, hermano. Así ya sale, expliqué, ¿verdad? Entonces, me dijo. Es que, mire, me dijo. Allí predican solo cómo vivir bien, me dijo. Y yo sé que Dios quiere que viva bien. Pero no me hablan del lugar que el Señor ha ido a preparar para mí. Me está hablando de cómo vivir bien, de cómo estar en la tierra cómodo. Pero no me está hablando de la pasión por Cristo. No me está hablando de que voy a morir y que tengo que enfrentarme a Él ante el tribunal de Cristo. Y eso, hermano, me ha hecho pensar. No sé si lo va a hacer pensar a usted. Yo le dije, hermano, una de las cosas que yo le he dicho a los hermanos. Está bien, escuchen los mensajes que le hablen de que usted se acuesta pobre y se levanta, millonario. Escúchenlo. Son bonitos. Más cuando nos tocamos los bolsillos y no andamos nada. ¿Verdad? Qué mensaje más poderoso, me declaro rico, dice. Entonces yo le dije, escúchelo, pero permítame a mí hablarle cómo ir al cielo. ¿Se acuerdan que le dije? Cómo ir al cielo. Cómo agradar a Dios, ¿se acuerdan? Entonces usted escuche ese mensaje de prosperidad, de bendición material. Pero acuérdese que no es por riquezas o por prosperidad que usted ingresará al reino de Dios. Será, hermano, por vivir la vida que Cristo ha establecido aquí en la tierra. Entonces, es que mire, yo estoy aquí, pero me enseñaron diferente. Me dicen que eso ya pasó. Y por otro lado, es que no me gusta lo que mis ojos ven. Hermano, no se trata de que me guste o no me guste. Dios tiene algo para usted en lo personal y en lo particular. Y no se fije en cómo Dios está tocando a otro. Porque hay algunos cuando se habla de que puede caer en reposo, a mí no me van a votar, dice. Hermano, por favor. Si aquí no andamos tratando de votar a nadie, si ya andan votados algunos. Ya no necesitan que los votemos. Y ahí se ponen. Hermano. No, hombre. Dele lugar al Señor en su corazón. Y allá vendrán cosas maravillosas de parte de Dios para usted. Y nadie le va a contradecir su experiencia en Cristo, en el Espíritu Santo. Bueno, el tiempo se me terminó, pero tengo ganas de seguir. Lo dejo para continuar la siguiente semana. Padre, aquí estamos. Ah, Señor, 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 Señor. Ah, Señor. Qué hermoso tiempo, qué hermoso momento vivieron los tuyos allá en Jerusalén. Y en lo sucesivo de la historia, y hoy, como pastor, invitándote, oh Espíritu Santo, para que nos abraces como iglesia. Para que tú, Espíritu Santo, siendo ya Señor de nuestro corazón, porque tú habitas en nuestros corazones, también nos permitas, por Jesús, el ser llenos de ti, oh Espíritu Santo. Juan dijo, yo lo bautizo en agua para arrepentimiento, pero uno viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Señor, apelamos a un desarrollo en nuestra vida espiritual, a mejorar nuestra condición delante de ti, porque somos integrantes de tu pueblo, y tú quieres establecer tu reino en la nación. Y para ello necesitamos fundamentarnos y entender cuál es nuestro lugar, nuestra posición, y hacer en tu nombre lo que nos has mandado a hacer. Amén. 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 Amén.